Hemos caminado juntos, de la mano, durante mucho tiempo. Ahora toca emprender un camino distinto. Un nuevo tiempo con... Retos que acercar, obstáculos que superar y oportunidades que atrapar. Por suerte, en este nuevo tiempo, cuentas con un sindicato que sabe que tú cuentas. Y mucho. CESI. Por ti. Contigo. En un nuevo tiempo. Una interpelación para abordar el asunto del calendario laboral. Creemos que es el momento apropiado, teniendo en cuenta que se tiene que aprobar antes del 1 de septiembre. O, perdón, del 31 de septiembre. Y nosotros queremos normalizar el calendario laboral atendiendo la realidad sociolaboral de Ceuta, tal y como pone la norma que regula el calendario laboral. Pero, si me permiten la licencia, en este caso el señor Rontomec, que es quien va a contestar, quisiera hacer una breve referencia a lo que debe ser el debate político, teniendo en cuenta lo que pasó ayer aquí. Es cierto que las formas no deben perderse. Hemos dado una imagen que probablemente no sea la más adecuada, la más apropiada de esta institución, sobre todo en los medios nacionales. Pero no es menos cierto, y esto lo he hablado yo mucho ayer con muchas personas, que determinadas cosas que se dicen, amparadas por el derecho a la libertad de expresión, tienen unas consecuencias y son muy dañinas. Entonces, yo ayer, concretamente en el Mercadona, con un capitán del ejército que me paró para hablar de este asunto, se me dice, hombre, es que yo entiendo que acusar a alguien de traidor a su país es muy nocivo, pero tampoco puede uno perder las formas. Yo le daba la razón al capitán, porque en eso lleva razón. Pero, ¿y por qué hago esta reflexión? Las cosas que se dicen aquí tienen consecuencias. Tienen consecuencias. Yo he estado, y esto se lo he trasladado a algún miembro del gobierno, trasladando a mi hija al colegio, y a mí se me ha parado un señor con una moto en mitad de la carretera y me ha acusado prácticamente de ser responsable de lo que ha pasado en Ceuta. Entonces, por eso, cuando uno se enerva, cuando uno se enerva, se enerva porque las cosas que se dicen tienen consecuencias, no son gratuitas. Entonces, yo aquí apelaría a que, evidentemente, el derecho a la libertad de expresión, afortunadamente, impera en las democracias, afortunadamente, pero este derecho a la libertad de expresión debe ser utilizado con responsabilidad. Con responsabilidad. Y, lo que vimos ayer, aquí, condenando las formas de unos y otros, evidentemente, porque no son las más adecuadas, supone un ejercicio de libertad de expresión danino, danino y nocivo para los intereses generales de Ceuta. Y, si me apura, para los intereses generales de España. Esto lo quería decir antes de entrar a hablar del calendario laboral. En cuanto al calendario laboral, nosotros hablamos de normalización. ¿Por qué? Huelga, si quieren la segunda intervención, me extiendo más, huelga decir que, cuando finaliza el Ramadán, justo después, el día, el mundo laboral de la ciudad, el espectro laboral de la ciudad, ostensiblemente se para. ¿Qué es lo que exige la norma? ¿Qué es lo que exige la norma? Entonces, históricamente, o tradicionalmente, el argumento que se utilizaba para no incorporar la finalización del mes de Ramadán al calendario laboral era que no cabía. Era que no cabía, había una serie de festividades, y esto no era posible. Esto no era posible. Hemos visto, después de varios debates a lo largo, no solamente de esta legislatura, sino de legislaturas anteriores, Caballas viene pidiendo esto desde hace ya bastantes años, que es posible incorporar la finalización del mes de Ramadán en el calendario laboral sin alterar las festividades que ya están en el calendario laboral. Por lo tanto, nos parece que, existiendo esta posibilidad, la normalización de la realidad sociolaboral en el calendario laboral de Ceuta es posible. Y la solución la conoce el Gobierno. La solución la conoce el Gobierno. Es que festividad, sea la que sea, sea la que sea, caiga en domingo, no se pasa lunes. Que eso es potestativo de la institución. Y tendríamos un calendario laboral acorde a la realidad de Ceuta. Pongamos como ejemplo lo que ha pasado este año. Añadiendo algo que me parece que es un agravante en el déficit de no normalizar el calendario laboral. Ya en el calendario escolar, desde hace ya algunos años, se incorpora, se incorpora, afortunadamente, afortunadamente, la finalización del mes de Ramadán como día no lectivo. También hay que decir, como agravante, que el Gobierno de la Ciudad mantiene una posición en el Foro de la Educación y con respecto al calendario laboral distinta a su posición con respecto al calendario laboral. Algo que parece contradictorio y también incongruente. Que el mismo Gobierno defiende una cosa en el espectro educativo y no en el laboral. Esto parece que no tiene mucho sentido. Pero es que este año, este año, a priori, como el Foro de la Educación aprueba un calendario escolar sin tener en cuenta la posterior aprobación del calendario laboral por parte de esta institución, incorpora dos días no lectivos para la finalización del mes de Ramadán. Con posterioridad, con posterioridad, la ciudad aprueba su calendario laboral sin tener en cuenta la finalización del mes de Ramadán y no pasa un festivo que cae en domingo lo pasa a lunes. Un festivo que cae en domingo lo pasa a lunes. ¿Y qué ha pasado? Pues que ha pasado que ha habido un desfase en el calendario escolar y que ha pasado en la realidad y en la práctica. Pues que ha habido dos días que los niños no han ido al colegio. Y esto que todo el mundo lo sabe, que todo el mundo lo sabe, miramos para otro lado. Miramos para otro lado. Entiendo que igual con la crispación que estamos viviendo estos días igual no es el momento más apropiado para intentar tener una reflexión profunda de este asunto. Pero es que pasan los años y no somos capaces de normalizar algo que parece que es natural, que parece que debería salir solo. Por lo tanto, yo apelo a que el Gobierno nos explique cuáles son sus gestiones, sus previsiones de cara al calendario laboral del año 2022 y si definitivamente vamos a normalizarlo y vamos a incorporar la finalización del mes de Ramada. Muchas gracias, señor Mohamed. Señor Ron Tomé, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. Bueno, efectivamente es una cuestión recurrente y por eso precisamente y también que tiene una fuerte carga simbólica, no solamente es una cuestión de tipo sociolaboral, efectivamente es una cuestión importante porque tiene que ver con los símbolos también, con los símbolos en los que nos reflejamos los ceutíes. El problema, el escollo, a pesar de lo que usted dice, sigue siendo la cuestión de qué fiestas quitar o qué fiestas reducir o qué fiestas pasar a domingos y también que no todos los años hay posibilidades de ese pase a domingos. Yo creo que es otra de las cuestiones también que hay que fijarlo, hay que dejarlo claro porque si se aprueba un cambio de ese tipo evidentemente hay que prever a largo plazo qué sucederá en los años siguientes. Como usted decía anteriormente, toda acción tiene sus consecuencias y efectivamente hay que apelar al sentido de la responsabilidad en esta situación que vivimos actualmente y hacer una reflexión sosegada de lo que implicaría este cambio y buscar por parte de todas las fuerzas políticas el mayor consenso posible para alcanzar ese acuerdo. Solamente apuntarle que no es lo mismo evidentemente el calendario escolar que el calendario laboral. No es que tengamos un criterio distinto, es que son calendarios radicalmente distintos. Evidentemente, el calendario escolar tiene unos parámetros. Creo que en el calendario laboral no hay un mes completo no lectivo, ni hay cinco días que se pueden mover a lo largo del curso, ni hay una semana blanca. En fin, creo que son situaciones absolutamente distintas con respecto al calendario laboral. Por eso digo que no es una cuestión de voluntad, sino es una cuestión de poder aclimatar un calendario que es muy rígido. El calendario laboral tiene unas rigideces importantes a la hora de fijarlo que no son similares a la del calendario escolar. Ya digo, el Gobierno está trabajando en ello, está haciendo reflexión sosegada de lo que supone la introducción de esta fiesta y está buscando, buscará a lo largo de este tiempo hasta que llegue el momento de su aprobación definitiva el mayor consenso posible. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Rontomé. Señor Mohamed, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Nosotros coincidimos en que todo tiene que hacerse desde el sosiego, desde el consenso y desde la reflexión, señor consejero. El problema es que esta es una cuestión que no es nueva, que se viene arrastrando desde hace ya varias legislaturas y que por, yo creo que un planteamiento erróneo, a lo mejor o errático en algunos momentos por parte de todos no ha podido salir adelante algo que debería ser normal y natural. ¿Por qué? Porque esto hay que desmarcarlo del tema de los símbolos. Yo creo que me parece que ese es el error de partida. Se está hablando de lo que dice la norma y la norma dice que ostensiblemente eso influya en el espectro en el mundo laboral. Y ahora, alguien que defiende aquí que cuando termina el Ramadán eso no influye en el espectro en el mundo laboral. Bueno, en los colegios mejor ni hablamos, ¿no? O sea, mantener, lo hicieron los propios maestros o este año lo decían los propios maestros y maestras, es un sinsentido. Es un sinsentido. Y algunos maestros y maestras que se habían quedado con el calendario aprobado por el Foro de la Educación no entendían por qué era lectivo y no era no lectivo, ¿no? Entonces, es algo que ya en la práctica, esto es lo que nosotros creo que es el argumento de peso, en la práctica está asumido, señor consejero, está asumido. Lo que pasa es que produce situaciones muy desagradables en determinados trabajos que, por no tenerlo contemplado en su convenio colectivo, por no tener, no sé, la comprensión o el margen de maniobra en determinadas empresas, hay personas que, viendo cómo la inmensa mayoría está celebrando el efectivo, ellos no. Inmensa mayoría que celebra el efectivo siendo o no siendo musulmana, siendo o no siendo musulmán. Por lo tanto, a mí me parece que habría que arrancar el tema de los símbolos porque no tienen nada que ver y circunscribir el debate al tema sociolaboral y adaptar una realidad, normalizar una realidad. Y decía usted, es que la fórmula no sabemos si es exacta o vale para todos los años. De momento sí, de momento sí. Este año era posible. Este año si no se pasa un festivo que cae con domingo o lunes se podría haber hecho. y le digo, todos los años atrás se podía haber hecho. No hay un año en el que no se podía haber hecho. No hay un año en el que no se podía haber hecho. Por lo tanto, ahí hay un componente de voluntad política también, que es lo que nosotros achacamos al gobierno. Entonces, ese periodo de reflexión, ese periodo de sosiego no puede durar sin edíe. Y créanme ustedes, ustedes, con lo que está pasando en la ciudad, están ya adoptando y soportando una carga que créanme, no tiene que supeditarse a ningún complejo ni a ningún estigma ni a ningún cliché. Se trata de normalizar. Normalizar. Por lo tanto, yo no sé por qué esto cuesta tanto asumirlo. Apartémoslo del tema de los símbolos, señor consejero, por favor. Apartémoslo del tema de los símbolos. Si nos metemos en los símbolos, entonces no avanzamos nada. Esto es un tema sociolaboral. Normalizar una norma que prevé que en las festividades que ostensiblemente merman la marcha laboral de una ciudad como esta se incorpore en el calendario laboral. Y eso pasa cuando termina el ramadán. Si no pasara, habría un argumento para decir que no se incorporara. Pero es que pasa. Yo decía, no quiero yo entrar en algo que es evidente, pero la construcción, los mercados, los taxis, los colegios, parece que estos son argumentos de peso para tener una previsión en nuestro calendario laboral con total normalidad, con total naturalidad. Eso es construir ciudad. Eso es construir ciudad. Eso es apostar por la diversidad. Muchas gracias, señor Mohamed. Señor Ron Tomé, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. Vuelvo a reiterar, el calendario escolar no tiene nada que ver, son parámetros totalmente distintos al calendario laboral. o sea, es que me parece un poco absurdo volver a traer a colación esa comparativa. El tema de la simbología, de los símbolos, es imposible desarraigar, separar la simbología de una festividad de su contenido, vaciarla de contenido. Es imposible, totalmente imposible. Por eso, además, por eso precisamente usted la reclama también, porque es simbólica, no solamente porque es una cuestión sociolaboral, que además me parece que está en su derecho de hacerlo. En cuanto al tema de los domingos, no todos los años son iguales. El año que viene tendremos dos festivos que caerán un domingo, pero el siguiente solo uno, con lo cual no es tan fácil, ya le digo que no es tan fácil en principio. Y solo recordarle que nosotros el Partido Popular no tiene ningún tipo de complejos. Yo creo que gobernando el Partido Popular se aprobó en la festividad del Idelkibir. O sea, que creo que no hay ningún complejo por parte del Partido Popular ni ningún cliché. Y lo hemos demostrado muchas veces y usted lo sabe y usted ve nuestra bancada y ve cómo nos comportamos en otros aspectos relacionados con la comunidad musulmana de la ciudad. Yo creo que no tenemos ningún tipo de complejo ni de cliché. Y sí, recordarle que si esta ciudad, creo, vamos, no sé si estará de acuerdo conmigo, si esta ciudad ha mantenido una estabilidad y una calma perdurable durante 20 años, hasta ahora, ha sido precisamente gracias al Gobierno del Partido Popular. Nosotros no tenemos ningún tipo de complejo. Ya le digo, vamos a seguir estudiándolo desde la reflexión y buscando el mayor consenso porque esto no debe ser una decisión de gobierno sino debe ser una decisión de los representantes de los Ceutíes. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Rontomé. Hemos caminado juntos de la mano durante mucho tiempo. Ahora toca emprender un camino distinto. Un nuevo tiempo con retos que aceptar, obstáculos que superar y oportunidades que atrapar. Por suerte, en este nuevo tiempo cuentas con un sindicato que sabe que tú cuentas y mucho y mucho. Ceci, por ti, contigo, en un nuevo tiempo. que nos vemos en el próximo no. Música Gracias por ver el video.